¡Hola chicas de Kping Cube! Ya han regresado a las clases y con ellas mucho trabajo y diversión, al mismo tiempo que retos. Y un verdadero reto al ir a la escuela es lucir bien. Este video es la segunda parte de cómo lucir bien en la escuela. Por si aún no has visto la primera parte, el link estará en la descripción. Bueno, sin más que decir, comencemos con los consejos para verte hermosa en la escuela. Número 1. Pon un horario para que te duermas temprano. Esto tiene dos propósitos. Primero, que te puedas levantar un poco más temprano para que así tengas más tiempo para arreglarte. Y segundo, que no tengas cara de cansada. No sé si has escuchado sobre las siestas embellecedoras, pues no es un simple cuento. Dormir bien te hace más linda, te abre más la mirada, por lo que tus ojos lucirán más grandes y brillantes. También te hace lucir más joven y bella, todo lo contrario de cuando no duermes lo suficiente. Así que aunque te duela, duérmete temprano, las series de Netflix también se pueden ver durante el día. Número 2. Lávate la cara diario al despertar. Esto no solo te quitará el sueño y te ayudará a levantarte y ponerte activa más rápido. También provendrá la aparición de imperfecciones como apne en tu cara y eso es un plus para verte genial. Número 3. Cuida un poco más tu piel. Por ejemplo, si usas falda, ¿qué tal una vez por semana exfoliarte tus piernas? Puedes hacer un exfoliante natural en casa. También la hidratación es importante, pero si compras cremas para tus brazos o tus piernas, procura que sean de origen vegetal o veganas. Porque la mayoría son de manteca de animal y no quieres embarrarte la grasa de un animal. Así que exfolia tus piernas e hidrátalas con productos vegetales. Pon enfoque en las rodillas y también en los codos para evitar que se oscurezcan. Número 4. Cuida tu cabello. Hay cientos de mascarillas y tratamientos para el cabello, ya sean comprados o caseros. Estos sirven para varias cosas como evitar el frizz, quitar lo maltratado, dar brillo, suavidad y algunos hasta lo alacian un poco. Puedes comprarlos o hacerlos caseros y estos úsalos de una a dos veces por semana dependiendo qué tanto los necesites. De esta manera tu cabello lucirá como de revista. Número 5. Peinados. En cuanto a los peinados, supongo que dependiendo la edad van cambiando de infantiles a menos infantiles. Pero cada quien decide al final lo que más le gusta y con qué se siente cómodo. El cabello suelto no está mal, es una buena opción, pero si deseas hacerte peinados o más durante los días que tienes que hacer deportes, no tienen por qué ser tan elaborados. Aunque si los haces elaborados es genial, no importa si son elaborados o fáciles. Lo importante es que te guste a ti principalmente, que le quede a tu rostro y combine contigo. Si es así estará genial, te recomiendo que si quieres usar nuevos peinados que nunca has usado, los practiques antes para que veas si te los podrás hacer y si te quedarán bien. Número 6. Los accesorios. Los accesorios también son importantes. De hecho, en la primera parte de este video vi una larga lista de accesorios para elegir. Así que en este video tan solo me queda decirles que van a una escuela, no a una fiesta. Así que los accesorios muy grandes, llamativos y coloridos o ponerte en mayoreo no es tu mejor opción. A menos que seas decora o seas aspirante a decora. De hecho, no necesitas tanto con un collar simple, alguna pulsera o unos anillos bastará. No te pongas todo a la vez. También en el cabello no abuses de los moños o listones. O en vez de aparentar madurez y lucir mayor, parecerás más pequeña. Pero claro, al final todo depende de gustos. Número 7. El uniforme. Algunas de ustedes ya no usan uniforme y eso es genial. Porque pueden vestirse como más les guste. Pero a las que siguen usando uniforme, hay varias maneras simples de hacer que luzca genial. Como colegialas de película. Ese estilo que les encanta tanto a las asiáticas. Entonces presta atención a los consejos. Ponte la falda hasta la cintura y faja tu blusa. Sé que es más cómodo llevarla desfajada. Pero créeme, fajada te hará lucir mejor. También el chaleco o suéter de la escuela. Cómpralos un poco más grande para que te quede algo holgado y se adapte a la moda tan hermosa actual. Puedes arreglarlos de una manera sutil que casi no se note. Claro, solo si quieres. Hay varios parches con figuras muy lindas, pequeños. Puedes coserle uno a tu suéter. Otro punto son las calcetas altas. Estas son geniales. Si te permiten usar cualquier tipo de calcetas, pruébate estas. Tal vez te gusten como se te ven. También los zapatos. Los típicos zapatos escolares negros no los puedes cambiar. Pero si crees que pasas desapercibida, cómprate unos con un poco de tacón o una suela más alta. Esto no solo hará que te veas más alta, también resaltará tus piernas porque se verán más largas. Número 8, tu cara. Al final tu cara es lo que más se ve y el maquillaje es genial para resaltar tu belleza. Pero en las escuelas donde no permiten el maquillaje tenemos que recurrir a los antiguos métodos para lucir bien, como mascarillas. He visto videos de coreanas que se ponen una mascarilla al levantarse mientras se arreglan para ir a la escuela y cuando están a punto de salir se la quitan. En tu caso debes optar por mascarillas anti-acné e imperfecciones, como puntos negros, etc. También hidratantes para que tu cara parezca de terciopelo y mascarillas que proporcionen brillo e iluminación para que parezca que te has puesto iluminador aun cuando no te lo has puesto. También si quieres aclarantes para quitar lo quemado por el sol. De hecho esto me da un tema para un próximo video como mascarillas para ir a la escuela. ¿Qué tal? Hablando un poco más de la piel, tomar agua también te vendría bien para darle un poco más de brillo y suavidad. Procura no estar deshidratada. Cuando te deshidratas se te resecan los labios y si no tienes la oportunidad de usar labial es mejor que te hidrates. Los rasgos faciales que remarcan la belleza de tu cara por lo general son tus cejas, tus ojos, tus labios y tus pómulos. Así que trata que estos luzcan bien a lo natural. ¿Cómo? Respecto a las cejas, procura sacártelas y darles forma peinándolas. Probablemente no te dejen que te las pintes, pero el cambio entre una ceja depilada y una que no es realmente grande. En cuanto a los labios, el bálsamo labial es una buena opción. No tiene color, solo hidrata, le da un poco de brillo a tus labios y hace que resalte su color natural. Por lo que se verán algo rojos. Y en cuanto a los ojos, el primer punto, en parte ya lo dije, que es dormir. Esto te ayudará mucho a que tus ojos luzcan bien, pero también puedes enchinar tus pestañas. Simplemente con el rizador, sin ponerles rímen ni nada. Y así tus ojos lucirán más abiertos y expresivos y no estarás maquillada. También cuando descansas en tu casa, puedes colocarte dos rebanadas de pepino en los ojos. Ayudan bastante y relajan. Último punto, si tienes los poros de tu cara abiertos o se notan demasiado, pon un poco de hielo en un pedazo de tela o en algo para que no te queme la piel y frótalo en tu cara antes de ir a la escuela. El frío contraerá tus poros, por lo que se cerrarán. Más que el físico, las personas amables y carismáticas siempre terminan llamando la atención de buena manera, claro. Así que no olvides sonreír. Eso es todo. Realmente me faltaron muchísimos puntos, pero no quiero hacer los videos tan largos porque después de la hora comienzan a ser tediosos. ¿Es broma? Si te gustó este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigas que crees que les interese este tema. Déjame saber en los comentarios qué otros temas te interesaría que hicieran. Suscríbete si aún no lo has hecho y lo más importante, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. En la caja de descripción te dejo la primera parte de este video, mi otro canal, mis redes sociales y mi tienda en línea por si quieres pasar a ver cualquiera de estos. Muchas gracias a todas. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.